Bueno Raúl, partido correspondiente a la jornada 21, Cabrera 4, 2 Ríos 0. Bueno, partido que teníamos planteado que íbamos sabiendo los resultados del resto de equipos, pues sabíamos que era importantísimo conseguir los tres puntos y bueno, hemos salido a intentar sentenciar el partido lo más rápidamente posible porque contra los rivales de la parte baja de la clasificación corremos el riesgo de creer que es sencillo y no hacer las cosas del todo bien y se te complica un poco el partido, ¿no? Entonces bueno, salimos con la intención de hacer una presión alta, intentar casi obligarles a jugar largo de un inicio, sobre todo que tuviesen a muchos jugadores en su campo y nosotros también en la hora de recuperar el balón pues tuviésemos muchísima gente en campo rival, creo que lo hicimos bastante bien durante los primeros 20 minutos, en el minuto 10 conseguimos adelantarnos en el marcador, pero bueno, a partir del minuto 20, minuto 25, creo que ahí pues hicimos la presión y ya no conseguimos hacerla del todo bien, no conseguíamos robar arriba, la circulación de balón nuestra pues era un poco lenta, no conseguíamos generar espacios para que apareciesen nuestros hombres libres y a partir de ahí intentar buscar superioridades, que es lo que siempre nos gusta y bueno, pues nos fuimos al descanso con 1-0 y con la sensación de que teníamos que marcar un gol lo más rápidamente posible porque si no se nos podía complicar, se nos podía complicar el partido, ¿no? Bueno, en la segunda parte pues salimos bastante bien, salimos con una intensidad y una marcha más que el dos ríos, también es verdad que el dos ríos hoy se presentó sin cambios y eso pues también merma a medida que vayan pasando los minutos y bueno, pues después de una falta lateral conseguimos marcar el 2-0 y bueno, a partir de ahí yo creo que el dos ríos ya se vio un poco abajo porque ya vio que se le complicaba bastante la cosa, estaban muy hundidos porque hacíamos una circulación rápida de balón, volvíamos al dos ríos de un lado al otro y en el minuto 67-68 conseguimos una gran jugada de nuestro delantero que hace una buena presión, consigue regatear al portero y bueno, conseguimos hacer el 3-0 y bueno, pues la tónica de la segunda parte pues fue esa, ¿no? tuvimos el balón, circulaciones de balón y bueno, y en el minuto 80 pues conseguimos marcar el 4-0 y de ahí al final pues, pues nada, la tónica del partido fue esa, creo que en la segunda parte fuimos muy superiores y nada, 3 puntos más que nos colocan líder en el campeonato que ahora viene lo más complicado, nos quedan 9 jornadas y vamos a tener que pelearlas todas, todas para intentar conseguir ganar algo esta temporada que aún no hemos conseguido nada pero bueno, al menos la opción de conseguir algo sí que la tenemos esperamos trabajar bien esta semana venimos toda una semana de 3 partidos que hemos conseguido 9 puntos y creo que el juego pues ha sido bueno y bueno, esperemos que la semana que viene contra el Llavaneras consigamos 3 puntos que continuemos en la parte más alta de la clasificación y a esperar que nos llegue el Tour Madej porque ahora ya nos empezamos a enfrentar con todos los de arriba y va a ser muy 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 complicado ¡Gracias! ¡Gracias!